Si tienes un poquito de prisa, puedes atemperar un poquito el agua y de esa manera va a leudar, va a fermentar más rápido. Le ponemos aproximadamente 400 gramos de harina por un gramo de levadura de panadero. Le vamos a poner también el azúcar. ¿Qué voy a conseguir con el azúcar? El azúcar, como veis, es cristal, ¿no? Entonces el azúcar, una vez distribuido y mezclado en la masa, hace que quede más crujiente. Es importante, cuando estamos en este paso, no quiero que quede dulce, vais a ver que ahora mismo le vamos a poner también la sal, unos granitos de sal. Ahí estamos. Le ponemos la sal, el agua y al ataque mis valientes. En un principio, para no ponerme todo con las manos del principio, voy a empezar a remover con un palito que... Ahí. Muy bien. Le voy dando, le voy dando, voy incorporando harina y vamos dándole. De esta manera, pues, siempre va a ser más fácil luego para amasar con las manos. Vamos, fijaros, va cogiendo cuerpo, le vamos agregando harina y ya va a ir agarrando una consistencia de masa. Aquí, venga. Incorporamos un poco más de harina. Fijaros, ya veis, ¿no? Enseguida empieza ya a coger una consistencia, pues, mucho más dura. Manitas limpias. Cogemos nuestra masa y ya, como veis, empezamos a amasar para que nos quede perfectamente bien. Saco y empezamos a amasar. Muy bien. Ahí estamos. Intentamos, ya ves, que se nos despegue de las manos. Una vez que la tengo así, que le he dado un par de vueltitas, ya ves que no amaso mucho también, le pongo ahora una cucharadita de aceite, le envuelvo un poquitín y amasamos, de tal manera que nos quede bien homogénea. Si ves que te queda, mira, ¿veis? Si ves que te queda un poco más blandita, no te preocupes, ¿eh? Porque luego cuando la vas a estirar le vas a poner un poquito más de harina. Pero es mucho más importante que te quede así, maleable, si no la pasas un poquito así por harina, como yo, aquí en el bol, ¿eh? Y le vuelves a dar. Así un toque de bola. Ahí. Y nos queda bien homogénea. ¿Eh? Y está perfectamente bien. Esta masa, ¿eh? Lo que voy a hacer es ponerla en un bol porque va a crecer bastante más, ¿eh? La voy a poner en un bol y la voy a tapar. ¿De acuerdo? Esto es quizás un poco el punto más importante, ¿eh? De dejarla reposar una hora. Ya tenemos fermentada aquí la masa. Fijaros cómo sube, cómo ha subido, ¿eh? Ya veis, está muy, muy, muy esponjosa ahora. Y ahora lo que voy a hacer, como es un poco más grande, ahora le quito el aire, ¿eh? Porque la vuelvo a amasar. Ahí, la voy a poner un poquito más. Ahí, la voy a dividir en dos para hacer dos pizzas, ¿eh? Como te decía, si quieres la haces un poquito más gruesa, un poquito... Depende, como te guste, a ti hay que le gusta la pizza un poco gruesa. Oye, adelante, no hay ningún problema. Rodillo. Y al ataque mis valientes, ¿eh? Vamos allá. Vamos a coger, ¿veis? Tiene que estar así muy esponjosa. Y ahora lo que hago es amasarla. Primero le voy a dar un poquito de forma. Venga, vamos allá. Así. Vamos para aquí, morena. La voy a hacer cuadrada, ¿eh? Esta vez no la voy a hacer redonda, otras veces la suena hacer redonda, pero, oye, vamos a aprovechar la placa del horno y vamos a hacerla un poco más... más cuadradita. Ya veis, ¿no? Este es un olor maravilloso. A mí, por lo menos, me encanta siempre el de la masa de pan. Me parece que es genial. Entonces, ya veis, ¿eh? Muy sencillito, pero muy rico. Vamos a doblar un poquito. Por aquí. Vente. Ya veis cómo se pega un poquito. ¿Ves la importancia de la harina? Ahí. Siempre que tenga un puntito de harina. Ahí. Cuidado. Ven conmigo. Ven con papá. Mira, está perfecta, ¿eh? La masa. Ya veis cómo se queda. Está súper elástica. Fenómeno. Ahí vamos. Venga. Vamos allá. Le doy un poquito más. Un poquito por aquí. Y un poquito por allá.